Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy os vamos a explicar cómo poner en marcha una estrategia de marketing digital para empresas B2B. Soy Ferran Burría, el director de la agencia de Inbound Marketing Nothingat. Antes de empezar, como siempre agradecerte que estés viendo este vídeo y animarte a que te suscribas a nuestro canal. Empecemos explicando qué es el B2B. El B2B es un negocio que se hace entre empresas, business to business, de empresa a empresa. Y esto significa que todas las estrategias de marketing que se dirigen al consumidor final no son útiles para las empresas B2B. Y aquí es donde el marketing B2B, la estrategia de marketing B2B difiere. Así que el primer punto que tenemos que tener claro es si nuestra página web está preparada para ser un canal de captación de nuevas oportunidades de negocio. Durante mucho tiempo la página web se consideró como una mera carta de presentación para proveedores y clientes, pero sin que esta página web trabajará con el objetivo de conseguir clientes. Así que el primer punto, revisa cómo está tu página web. Si es una página web que hiciste hace muchísimos años, es hora de renovarla, es hora de adaptarla a las nuevas necesidades de tu consumidor. Porque ten en cuenta que tú también a título profesional, si estás buscando nuevos proveedores o nuevos productos en el entorno digital, es muy probable que tus potenciales clientes hagan lo mismo buscándote a ti. Por lo tanto, deben encontrarte. Si no es tu caso, si tu página web ya está adaptada a los parámetros actuales de Google, lo que deberemos hacer es analizar qué sucede en nuestra página web. Analiza todo lo que puedas, qué tipo de contenidos tienen. Se dirigen a tu público objetivo, se están dirigiendo a tu buyer persona, están resolviendo sus problemas. Es una página web que es fácil de encontrar por parte de tus potenciales clientes. Analiza qué sucede, por dónde entran y por dónde pierdes ese usuario que ha llegado. Analiza cuál es la tasa de conversión entre el número de visitas y las solicitudes de información reales que te llegan. Elimina de esta ecuación todo lo que sean proveedores y personas que no son de interés para tu negocio. El segundo punto es a quién estamos vendiendo, a quién nos queremos dirigir. ¿Está nuestra página preparada para dar respuesta a las necesidades de la persona a la que queremos llegar? ¿Estamos resolviendo sus puntos de dolor o no lo estamos haciendo? Analiza si tu página web se dirige a la persona a la que tú quieres llegar o por el contrario sólo habla de tu empresa, de tu negocio, de tus ferias, etcétera. El tercer punto, analízalo todo de forma periódica, de forma regular. Configúrate diferentes informes, Data Studio puede ser un informe muy útil que va a coger datos tanto de las campañas de Google Ads, si es que realizas de LinkedIn o de Analytics, para entender qué es lo que está sucediendo en tu página web. Créate embudos de conversión. Analiza todo lo que puedas analizar y que sea realmente relevante para tu día a día para ver qué sucede con tu página web. En cuarto lugar, optimiza aquellos activos de marketing que ya estés trabajando. Si tienes un blog, optimiza el tráfico hacia el blog. Analiza todo lo que está sucediendo en las redes sociales. Analiza cuál es la red social en la que debes dedicar mayores esfuerzos porque es la que mejor rédito te retorna. Analiza todos los activos, los CTAs que tienes incorporados en tu página web. Analiza los formularios, si estamos pidiendo o no la información que queremos de nuestro cliente potencial, de nuestro buyer persona. Analízalo todo, pero hazlo de forma recurrente, de forma periódica. No lo hagas sólo una vez. Analiza cómo va evolucionando porque vas a tener que hacer diversos cambios, diferentes cambios para ir optimizando y mejorando la tasa de conversión. Y en quinto lugar, y muy importante, optimiza el tráfico de tu página web. Incrementa las visitas hacia tu página web. No utilices la página web, como decíamos al inicio, como una mera carta de presentación. Márcate como objetivo crecer en tráfico orgánico, crecer en tráfico en redes sociales y crecer en tráfico. Si estáis haciendo campaña de publicidad PPC, aumentar el tráfico en los diferentes canales, sean en redes sociales o sea, por ejemplo, en Google. Optimiza el tráfico, mejora las visitas hacia tu página web y, como decíamos en el punto 4, analiza lo que está sucediendo, si está llegando un público que te interesa o no. Como veis, una estrategia de marketing industrial no difiere mucho de las estrategias que podrían utilizarse en otros canales, pero en vuestro caso, en el caso del sector industrial, es más crítico porque no nos interesa todo el público que pueda llegar, sino solamente aquellas personas que realmente pueden comprarnos a nosotros. En algunos casos pueden ser muchísimas empresas, pero en otros casos van a ser empresas muy nicho, muy concretas, que casi podríamos contar con los dedos de la mano. En cualquier caso, y para este último ejemplo, también es muy importante poner en marcha todo lo que hemos estado comentando en este vídeo.